uno se hace positivo y el otro como negativo y se enciende yo que antes tenía miedo, miraba por lo menos que le agarraba la corriente o algo yo me iba siguiendo y iba a este dibujito aquí lo iba a meter cuando es más chiquito, cuando es más grandito si a la hora no, lo meto como lo meto siempre va a alumbrar pero es bien inteligente papi porque imagínese que a la edad que usted tiene como ha aprendido va y quien le enseñó papi? quien le enseñó? no sé, ahí curiosando ahí como hicimos, va metidiando y no le iban diciendo nada sino que usted solo con ir viendo nada más ajá, digamos más de primero cuando tal vez poníamos como arbolito, cositas así o tal vez de primero cuando miraba tal vez foco así en el aire o cosas así yo miraba como va de tal forma y todo ya he ido preguntando si no le quiero muy bien estoy conmigo, si lo conecto puede que haga fuego o algo y yo hago mi culo imagínese que la vez pasada me sorprendió cuando desarmó la cocina y todo la cosa y que después se afligió que no le emprendía ajá y después la volvió a desarmar creo yo y después la volvió a armar y ahí sí la encendió es que la cocina, bueno me vieron piensa que no la puse como ella mamá ajá porque es muy grande me imagínese que la desarmó a veces cuando es una cosa así me agarra como como si hay que dejar sacar tornillos y a la hora de ponerlo ya no lo pongo ajá, ya no es igual es normal a todos siempre sí, sí, uno sabe desarmar las cosas pero armarlas no puede ya a mí me sobran ya sean latas cuando desarmamos cosas, latas, tornillos, tuercas le sobran sí, es normal a todos o sea que digamos que la vez pasada que desarmó la cocina le sobraron a mí es peor de lata que me sobraron pero ahí está buena la cocina ajá, ay no que chistoso ay no papi ni modo papi y si alguien lo quisiera contratar de aquí cerca, de aquí cerca va de la comunidad este usted fuera a conectarle un foco o algo así sellar el valor tal vez sí pero no sé tengo que saber un poquito más porque me va a hacer me va a hacer que vaya a quemar o vaya a hacer un cortocircuito a toda la casa o algo y le va a salir peor bueno así como típico es algo sencillo pero tal vez ya fue un poco un poquito más porque ya como cajas térmicas y ya termalas ajá, es cierto y es de ingeniársela sí, tienes razón es de tener un poquito más de conocimiento ajá, tienes razón bueno, aquí es más fácil solo trasladarlas sí, porque imagínese de arriba como tiene o sea, si me pregunta a mí, yo no le entiendo nada de lo que usted ha hecho ahí arriba una sola guía sería grande chungue ajá, un montón de extensiones, guías, de todo se ve sí sí pero está bueno papi ahí vamos mi amor vaya papi, siga trabajando vaya, miren ahorita vamos con la decoración vamos a ver la decoración aquí como va oh, miren que avance, que bonito se ve oh, miren, 15 años aquí este, los postres, galletitas oh, que bonito se ve está bien, vamos bien, vamos bien, tiempo con la decoración y ahorita vamos con las mesas ah, en serio, que bonito se ve si ah, si se fijan en cada parqueo porque como este es un parqueo pa en cada parqueo está la mesa así, ven de lado eh, que chivo se ve así, fíjate este es maestro, aprende, aprende uy, cabrón le vino a decir así no lo he tenido pensado seguramente ah, seguramente pero está chivo porque se mira que cabrón viene en el parqueo cabrón está en la mesa así cruzada y está bien porque la gente puede ver o sea, igual a la que también la que está aquí de espalda aunque tenga un poquito así cruzado pero está bien, por lo menos ya es algo pero se mira bien oh, my God, miren que chulada que pasó? ah que pasó? no, tomando MPR, cargando energía te das cuenta y haz a la yeca otra vez, va no, hombre no superas a la yeca, va y la ve y le dice, ¿quieres a MPR? quiero ah 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 y le dice, mire vieja, ¿cuánto es de la planchada? ah ah, 5 dólares yo le voy a pagar lo de la yeca, Less ah 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 huelan que bien regresaste otra vez a que te guste la yeca ah ah no ha superado la yeca, va no ha superado la yeca, va yeca está normal la de baila, amiga pero si te gusta todavía ¿cómo amiga la de baila? yeca 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 vení vaya si me ama ay yeca yeca que él te va a pagar la planchada del vestido bien por qué ah mentiras jeca no te vayas jeca no te vayas jeca ve, ve, ve se me ama a Coco me llaman Don Hueso hola ¿como están? no, es que como la gente a ahora, la gente mayor o sea, si de al... no me jabeas Por ahí anda Por ahí anda Bueno, está bien ¿Qué pasó? Estamos comiendo No, 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 no Yo, pero sí ha dado hambre Lo bueno es que la la está preparando unos ricos, deliciosos panes con pollo ¿Cómo, mi amor? ¿Ves? La serie fue mi pareja La serie anda bien así No, siempre va, ¿qué siempre va? No, no Y más, y Kevin, ahora si la ves así con el maquillaje ¿Qué anda? Me acabo de ir a verla al espejo Ni vos te creías Yo me creo, qué bonita Sí, a mí se me ha gustado el maquillaje No, no, me ha gustado No, sí A la vista que no fue asustando Rápido, rápido trabajan, ¿verdad? Rápido y bonito Y bonito, cabal Y son bien, bien con lo de higiene y todo eso, bien, bien bonito ¿Y vos, mexicana? Yo bien, gracias Te vas a maquillar, te vas a arreglar Ah, sí, pero no con ella Yo como a mi estilo Ah, es que te vas a poner un vestido Y yo también Y ustedes no la van a maquillar No Bien, pero es que lo que pasa es que mi mami quiere que la maquille yo Porque lo que pasa es que otras personas no saben cómo la vayan a dejar Ah, pues maquillate, vos primero y después la maquillas a ella Bueno, que tal vez no sudaba Yo y yo me compañera ¿Cómo faltan las demás? No, no faltan vos y la Julia Ah, guarantee Sí, porque las Yoshi, la Nayelle y la Odali ya están, ¿no? Sí Solo la Abby estuvo Porque son rápida No, pero tenemos las siete ah vaya pues solo falta vos, yo y la Abby las tres nada más la Jenny falta también no pero es que el problema o sea la cuestión es que te ponen una dona ya con una dona ya se te hace como un bulto me vas a maquillar también me vas a maquillar con la cola alta en lugar de despejado Jenny pero es un día evento especial tiene que hacerse algo más lindo ah si está bueno no le gustaría ver a usted a la Jenny así como arregladita ahora o sea a ver así a la Jenny bien arregladita para ahora ahorita vamos a lo mismo de siempre ajá ay no ya es muy rico ese tema ya dale otro tema ah no y se lo hemos dicho pero es que si entonces tú le decimos que sea cambia un look o sea vemos a la misma Jenny de siempre ya se mueve Jenny no se vayan ajá y como se arregla es cierto vos también ya te voy a lajar toda la camisa ve yo te voy a lavar no es que es por el bien de ella si es cierto ajá y le estamos ayudando a que pues si se vea más bien el día que llegó al cumpleaños el cumpleaños allá que llegó a mi cumpleaños ajá pobrecito si llego bien arreglada a mi cumpleaños ajá no es bonita pero iba arreglada imagínense que siempre vemos a la 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 Jenny es arregladita pero cualquier hombre y le dio que le trae así con la baba de un solo si yo quiero otra vuelta a mi cumpleaños si esta de los años anda a Guerrero a tu la vida si 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 ve si imagínense que usted nada más vaya vemos a la misma Jenny de siempre con la misma falda con las mismas camisas así al mismo moño de siempre eso mal arreglada con dos se quedó mal arreglada ajá y nada arreglada pero la misma la Jenny si obvio pero más diferente pero que pierda con hambre en aquel entorno otra cosa a veces así la vemos para pero cuando es de salir no hombre la mexicana ni siquiera se conoce bueno si va pero no mejor cuando sale que no va a salir si o la hija cuando salgo tengo que salir hola cuchi llegó la cuchi resucitada mi hija uy gracias a dios que no perdíamos mi hija ve eso cuchi que es una buena buena actuación a ver ahí y ahí se pintaron todas no todavía no faltan y la y la y la y la y la la sí pero solo peinado es que el maquillaje es que el maquillaje de último porque como ella pone el ojo sí ajá pero yo iba a ser la última ooooh te vas a maquillar sí ah te vas a maquillar yo estoy lleno que ha venido un poco de gente a dos sí nosotros a dos suscriptores ha venido poquito 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 bastante pues si has visto poquitos o bastante bastante a como a donde en el otro lado o no sé si son los de la tienda pues no han venido casi suscriptores no han venido no 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 cuchillo y como te vas a maquillar así encima de la psiquiatría antes que tengo miedo porque me dijeron no se van a ir echando mucho maquillaje por estas cosas de acá porque no va a decir que de las fiestas pero veras 7 y ya te quitaste ayer andabas en la costrita de aquí sí pero es que yo solo se me cae se me cae sí ayer andabas en la costrita de aquí te acordas que hasta se le pegó el pelo ahí aquí también mira ellos ellos solo se caen se caen se caen que nervios que nervios no pero hay andale spray que me ande que me ande se parra ah no la ridiculosa es esa se parra que oso no no ya la segunda la compraste aunque no se ve nuevo mira ya le vamos a pegar una buena lustradita no más que los limpie bien porque están bien por el post-it no vaya que los limpie bien ya pasan es así son zapatillas estos zapatos son increíbles fíjate ¿por qué? solo le decís baile ¿eh? 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 ¡baila el camo! 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 y de quién son los zapatos al final de aquí en la fiesta quitada si lo vuelen no, no quiero no quiero no, pero diablos pidió permiso para ir a comprar zapatos sí, pero es que no es que el guaru tío fue a comprar unos zapatos que no eran nada para la ocasión ustedes no saben mi opinión sí no, el clan pertene el tiempo por no trabajar este más el tiempo bueno, también va también es que también fue de conductor de la clase